El ukeo ayuda al niño a recuperar su confianza gracias a esto Gente, dicen que este niño sufrió quemaduras graves Y vean, ese fue el resultado de sus quemaduras Lamentablemente, eso lo ha hecho perder la confianza De pronto eso no le ha ayudado a tener amigos Porque dicen pues que no tiene esa confianza Y a ver, este peluquero le quiere ayudar a recuperar esa confianza como sea Pero no entiendo, a ver, ¿cómo le puso eso, gente? Increíble, vean todo el cabello que le puso ¡Wow, vean! Y le hizo un corte y le quedó increíble ¡No, épico, gente! Increíble, ¡qué guapo! ¡Ay, no! Uy, chicos, a ese peluquero le doy un millón de cien por ese acto que hizo por ese niño Ahora sí se ve el niño con más confianza y con más ganas de comerse el mundo No, 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 no Actúa No, no, no No, no